Una intensa temporada seca que provoca escasez de agua resultará en el aumento de la tarifa eléctrica hasta en un 11% a partir del 1 de abril. La autoridad reguladora de los servicios públicos estaría aprobando el reajuste este viernes. Bueno, de acuerdo con la propuesta inicial, el aumento o el ajuste en la electricidad se debe al consumo que hayamos tenido en la generación térmica. Es decir, en el verano la energía eléctrica es más cara y esa es la señal que el regulador le da a todos los consumidores, tanto residencial como industrial o empresarial. Y entraría a regir a partir del 1 de abril y esto se mantiene durante un trimestre. Las empresas costarricenses son impactadas considerablemente. En promedio destinan el 15% de su presupuesto al pago del servicio eléctrico. La Cámara de Comercio asegura que muchas compañías extranjeras lo piensan antes de decidir invertir en Costa Rica, pues al enterarse del alto costo que deben desembolsar por electricidad, los hace dudar y esto le resta competitividad al país. Los factores que más están incidiendo en el comercio y en Costa Rica es el costo de electricidad. Si en este momento es alto, en este momento digamos una comparación que hizo la Cámara de Comercio entre Costa Rica y Unión Europea, vimos que el costo promedio digamos de costo de kilovatio hora a nivel de Costa Rica es de 0.147, mientras que en Europa es 0.138. O sea que está más barato en promedio la electricidad en Europa que acá. Cuando el presidente Obama vino dijo, creo que está más caro el costo de electricidad en Costa Rica que lo que yo pago en la Casa Blanca. O sea que en este momento está afectando muchísimo. Hemos tenido un incremento de 100% desde el 2005 al 2011. De igual manera el bolsillo del costarricense común es golpeado. Yo creo que este país está demasiado caro, todo muy caro. Oiga que Centroamérica, en Centroamérica todo es baratísimo. Aquí está todo caro, carísimo. Por eso yo voy a jalar. Siempre subiendo la tarifa, todo sube, la electricidad sube todo. Igual que las empresas van jalando por otro lado, va a caer el trabajo de la gente, la gente va migrando de la empresa para otros países. Según la Arecep, el incremento en el monto dependerá de cuánto sea el consumo. Por ejemplo, en una casa donde el consumo promedio es de 200 kilovatios por hora, en enero pagaba alrededor de 43 dólares, mientras en abril pagaría 46 dólares, es decir, una diferencia de 3 dólares. Pero si el consumo de energía es poco más del doble, la factura también será más cara. Si una familia consume en promedio 500 kilovatios por hora, en enero pagaba 75 dólares, en abril pagaría 90 y significaría una diferencia de 15 dólares. El Instituto Costarricense de Electricidad considera como una de sus últimas opciones la importación de energía de los países centroamericanos, desaprovechando el sistema de interconexión regional, que abarataría por mucho los costos. La vocera de la Arecep adelantó de que este viernes podría aprobarse una resolución que le exija por ley al Instituto Costarricense de Electricidad a comprar energía importada de los demás países de Centroamérica, que resultaría hasta seis veces más barata. Desde San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias.